¿Qué onda YouTube? Yo soy Katherine y esto es Guitarra Tutoriales Hoy vamos a aprender a tocar Pumped Up Kicks de Foster the People Es una de mis canciones favoritas de los últimos años La verdad es una banda muy buena Y tenemos que darle un aplauso y agradecerle a Laura Lenis Que es una de las suscriptoras que nos sugirió este video en particular Así que muchas gracias Laura Tenemos que colocar el capo en el primer traste Para tocar esta canción Ahora los acuerdos que vamos a hacer son bastante simples Son bastante básicos Lo que hace que esta canción sea muy fácil Y el patrón de rasgueo también es bastante sencillo Y nos va a quedar súper fácil aprender esta canción El primer acorde que vamos a hacer es el acorde de mi menor Que se hace pisando la cuarta y quinta cuerdas en el segundo traste Sol mayor Que se hace pisando la primera y sexta cuerdas en el tercer traste Y la quinta cuerda en el segundo traste Entonces Re mayor Que se hace pisando la primera y tercera cuerdas en el segundo traste Y la segunda cuerda en el tercer traste Y por último el acorde de la mayor que se hace pisando la segunda, tercera y cuarta cuerdas en el segundo traste Y en ese mismo orden que les acabo de enseñar los acordes es que los vamos a tocar durante toda la canción Ahora vamos con el patrón de rasgueo Como les dije es un patrón bastante sencillo también Lo que vamos a hacer y como siempre les dejo las flechas en pantalla para que se guíen Vamos a rasguear una vez hacia abajo Luego golpe Luego arriba, arriba, golpe De nuevo Abajo, golpe Arriba, arriba, golpe Y les va a sonar algo así Cambiamos de acorde Y bueno chicos con un poquitico de práctica Vamos a poder hacerla más rápido Y nos va a salir exactamente al ritmo de la canción Y nos va a tener que sonar algo así No sonaría algo así ya con la melodía de las estrofas Y pues tocando la melodía del coro que se hace exactamente de la misma manera Sonaría algo así Bueno chicos, hoy se toca Pomp Tap Kicks de Foster the People Yo espero que les haya gustado mucho el video y se hayan podido aprender la canción Si fue así por favor no se olviden de darle like y suscribirse si no lo han hecho en el botoncito de aquí Yo le quiero dar un saludo muy especial nuevamente a Laura Lenis Que ya la había saludado en otro video Pero ella fue la de la gran idea de que hiciéramos el tutorial de Pomp Tap Kicks Y la verdad me pareció excelente Y pues muchas gracias por estar siempre pendiente del canal También un saludo muy especial a David Cruz Un saludo muy especial también a Luis Rodríguez Y a Florencia Covers Que en realidad pues es el nombre del usuario suyo No sé cuál es su apellido Pero me imagino que sí te llamas Florencia Así que un saludo muy especial a todos ustedes Si quieren que les enseñe una canción en particular No se olviden de colocarla en la parte de los comentarios O seguirme en Facebook o en Twitter o en Instagram Que les dejo aquí todas las redes sociales para que me sigan Y abajo los links en la caja de descripción Para que les quede más fácil encontrarlos Cualquier duda, cualquier comentario No se olviden que estoy aquí para ayudarlos Nos vemos en el próximo video Bye No me gusta socializar Y si no te agrado a mí Me da igual así soy Yo así soy